Si hay un género que parece que le está costando entrar en Switch, es sin lugar a dudas el género de la conducción. Sí, está claro que tenemos un Mario Kart 8 en el catálogo que precisamente mal no le ha ido. Pero realmente, con tenido third party de conducción no hay prácticamente nada, ¿vale? Se echa de menos algún que otro juego que junte la fórmula de la conducción más arcade junto con la libertad a la hora de conducir. Siempre se ha echado de menos, se ha echado en falta algún emborno, algún Need for Speed o algún juego de ese estilo. Por lo pronto, parece que lo de ver un Need for Speed en Switch parece bastante complicado, pero a falta de un Burnout nuevo en Switch habrá que conformarse con el remaster. El 22 de enero de 2008 la gente de Criterion Games y Electronic Arts decidió lanzar al mercado para PlayStation 3 y Xbox 360 Burnout Paradise. El séptimo juego de la saga Burnout y el último juego sin contar la versión de móviles que han sacado al mercado. Un juego que se alejaba por primera vez de la linealidad habitual de escoger una carrera para ofrecernos toda una ciudad denominada Paradise City para recorrer libremente con nuestro vehículo. En 2016 decidieron remasterizar el juego para nueva generación y cuatro años después esa remasterización llega a Nintendo Switch junto con los DLCs más importantes que el juego tiene en el mercado. Destacando por ejemplo la zona de Big Surf Island, el pack de policías y ladrones, motos nuevos, un abanico con más de 130 vehículos a escoger. Es decir, sobre el papel y de primeras parece que precisamente contenido no le falta. Como ya hemos mencionado, Paradise fue el primer Burnout que abandonó el esquema tradicional para lanzarnos a la libre navegación por un entorno abierto. Esto nos lleva a Paradise City, epicentro de la actividad en el que correremos a toda pastilla mientras competimos contra otros en toda clase de desafíos. La variedad de pruebas es bastante interesante. Con sprints desde A hasta B, las tradicionales carreras por vueltas, desafíos de destrucción e incluso acrobáticos. Hay mucha opción diferente, algo que permite ir gozando de experiencias que no se mantienen siempre en el mismo patrón. Una de las señas de identidad de Burnout es la destrucción de los vehículos. Obviamente en esta remasterización de Switch eso se mantiene igual y seguimos teniendo un juego donde la destrucción se convierte en una mecánica más. La destrucción siempre ha sido un elemento principal para esta IP. Poco hay que añadir en este sentido, sobre todo teniendo en cuenta que para conseguir un nuevo modelo de vehículo tienes que destrozarlo cuando te lo cruces por las calles. Sí, el verbo principal de este Burnout no es correr, es romper y todo queda orientado en esa dirección de una forma o de otra. Eso sí, tampoco llega al extremo de títulos como Destruction Derby o similares. La máxima velocidad al más puro estilo arcade es la premisa principal de este juego, con unos controles que responden general a los mantos de Switch y una fluidez tan necesaria como satisfactoria. Estamos acostumbrados a tener dudas cuando nos ponemos delante de un remaster o un port de un juego para Switch. Y más aún con la salida al mercado o con el ejemplo reciente de la versión de Otherworld en Switch, que precisamente bien no ha salido. Pero en este caso creo que estamos sinceramente ante un juego perfectamente remasterizado y perfectamente porteado a Switch. Es más, yo me aventuraría a decir que la versión de Burnout Paradise de Switch es incluso mejor que la versión de PlayStation 4 y Xbox One. Y eso, viniendo de donde venimos, dice mucho a favor de este remaster. La versión de Nintendo Switch de Burnout Paradise Remaster es una completa gozada. No nos vamos a andar por las ramas con esto, porque el trabajo de adaptación ha sido sensacional. Fluidez absoluta, con una tasa de frames de 60 fotogramas por segundo, buenas resoluciones y un acabado general que está muy equilibrado con el visto en el remaster de hace un par de años. La versión de la híbrida no tiene nada que envidiarle a la de PlayStation 4 ni Xbox One. De hecho, puede sacar pecho con orgullo, porque en modo portátil se juega de maravilla y sin perder ni un ápice de fluidez ni suavidad. Pero creo que puestos a pedir tampoco hubiera pasado nada por hacer algo a medio camino entre el remaster y el remake. Obviamente, el salto en Switch es abismal, pero seamos sinceros, el juego original es de 2008. Solo faltaba que nos apreciaran mejor. Pero también es cierto que el juego original tiene sus años y que, aunque hablemos de una remasterización, el salto cualitativo no es tan grande como cabría esperar. Se vea mejor que el de PlayStation 3 y Xbox 360, faltaría más, pero su mundo sigue sintiéndose algo vacío por las limitaciones de la época. Tampoco es algo de lo que haya que preocuparse, es un juego en el que la prioridad es sembrar el caos, quemar rueda y hacer tankdowns como si no hubiera un mañana. Lo último en lo que podríamos pararnos a pensar sería en tener cuidado con los incautos peatones. En Nintendo Switch, además de mantener todo lo del original, con esas pruebas esperando en cada cruce o las partidas online accesibles a golpe de defaz, también se ha añadido la posibilidad de interactuar con el mapa a través de la pantalla táctil. Es la única mejora extra de esta versión que sigue palmo a palmo los pasos de la de 2018. Aunque no podemos negar que hay una pequeña pega por culpa del control y es que no hay gatillos analógicos a los que sacar partido para regular velocidades. Sinceramente, tampoco es un problema de peso, ya que un título tan arcade como este no te paras a pensar en cuanto pisas el pedal. Este remaster para Switch de Born of Paradise es a nuestro gusto la mejor versión lanzada hasta ahora del juego. Tanto por la fluidez, la nitidez, la resolución, las texturas, como porque este remaster incluye todo el contenido del juego de 2008, más todos los DLCs importantes que han ido saliendo hasta la fecha. Tiene también infinidad de vehículos de todas las clases disponibles, desde coches de juguete hasta motos e incluso boogies. Si a todo esto le sumamos la posibilidad que tiene Switch de poder jugarse en modo portátil y lo bien que funciona el juego en portátil, creo que el verdadero fin de este juego es que el juego, pues eso, que pinta muy bien. El bendito final está claro. Si os gusta el género de la conducción arcada y estáis, digamos, un poco cansados de solo jugar en Switch a los Mario Kart de turno, probad Born of Paradise porque os aseguro que no os vais a arrepentir. Y nada, hasta aquí el vídeo. Ponerme aquí abajo en comentarios que os parece este juego. Y nada, yo por mi parte me despido. Dadme un like si os ha gustado y suscribíos para más. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós. Chau.